y qué tal cracks como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí vamos a continuar peleando con los zombies aquí en el nivel 15 recuerden que quedamos en el nivel 14 la última vez que lo jugamos o que lo jugué y ahora vamos a continuar en este nivel es armadillo no sé por qué no lo puedo comprar intento prestar ahí no me parece bueno aquí cracks continuamos con estas peleas épicas le vamos a ir dando caña lo que si ahora cracks voy a tener que estar atentos al mirar a los compañeros por el compañero en el vídeo anterior es un buen compañero en el vídeo anterior ahí que no me había dado cuenta después cuando revisé el vídeo y me di cuenta que me marcaba arriba para que yo salvara el amigo pero pasa que uno crack por ahí se concentra por ejemplo matando los zombies aquí en este caso y por ahí uno al descuidarse un poco no se da cuenta y bueno crack pasó lo que tuvo que pasar pero están estos son durísimos vamos compañeros que no quiero perder a ninguno vamos yendo hacia allá disculpen crack estas pelotas que no me gustan nada mucho porque nos hacen daño a ver si puedo subir a esa pelota claro que si cracks disculpen que haga esto por todo en cámara o estos zombies vienen cada vez más bravos o sea no mejorados sino cada vez más duros a ver si puedo subir por ahí a cracks no puedo subir soy yo compañero el zombie ese de arriba no me lo creo no cracks me cacho y me llegan a que me trajo y por esto zombies no me dejan disparar no me lo estoy creyendo es esto que se pone más complicado cada vez me cacho y los zombies y eso este zombie acá que tiene esa arma ¿dónde están los compañeros? vamos 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 a ver los compañeros crack voy a tener que bajar porque si no mis compañeros aquí se podrían haber venido por acá abajo los compañeros a ver por acá esto que se pone muy difícil ¿eh compañeros? y bueno aquí mientras echamos balas como siempre les digo pueden seguirme en mis redes como en instagram en tiktok twitch vamos a leer acá y espero que no se me quede ni más hay en la página de facebook van a estar ahí en la descripción uy crack no 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 voy a tener que bajar voy a tener que bajar vamos a lo estoy escribiendo crack le digo el último video que crack creo que fue hace como dos o tres días no me he metido hace un día por eso soy medio manco para esto a ver crack si tratemos de avanzar compañeros vamos uh estas pelotitas crack no me gustan mucho a ver si lo puedo destruir ahí está crack claro que sí porque si no nos hacen daño hay que tener cuidado con ese zombie grande creo que sí por allá para tu casa compañero claro que sí ahí vamos yendo para allá no 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 y la verdad crack aquí quería dejar un saludo para todos los compañeros también ahí para mi amigo Josh vamos a hacer un poquito de spam así que digan suata suata pero por qué haces de spam vamos a hacer un poquitito voy a ver no 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 para el amigo Josh ahí que todas las tardes hace directos unos directos épicos crack y la verdad que la pasamos muy lindo con varios amigos ahí nos llevó a otro amigo los otros días en un directo y la verdad que me la pasé genial me hace recordar cuando estuve arrancando en aquellos tiempos que conocí mucha gente buena la verdad por acá y el otro día hace poquito nada más gracias a Josh ahí conocí más gente buena y la verdad por eso me hace recordar de su tiempo la verdad que la pasamos muy lindo ahí charlando entre todos nosotros poquito pero charlamos muy lindo no 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 cracks cracks como les venía diciendo charlamos muy lindo ahí me estoy concentrando disculpen ahí sigo hablando unas lindas tardes pasamos charlando y la verdad que me la pasé muy bien yo y me la paso muy bien charlando con ellos así que por eso a todos esos amigos quiero dejar un saludo son varios casi que no me acuerdo bien no lo puedo saludar a todos pero la verdad que me la paso muy pero muy lindo cracks aquí por estar hablando miren cracks otra vez me pasó lo mismo allá arriba F por otro compañero no me lo estoy creyendo yo aquí charlando cracks hubo estar mamá ni bien miren la vida no me lo estoy creyendo cracks me puse a conversar aquí me concentré comentándoles a ustedes pero bueno paso como hago siempre cracks tratar de comentar aquí F por otro compañero no me lo creo otra vez me pasó lo mismo miren eso me pasa cracks me concentro aquí ahora en este caso hablando no me di cuenta nunca miré para allá dije al principio me voy a tener que concentrar pero no me volví a desconcentrar eh mala mía desconcentrar encima acá los compañeros no me parece para que todavía capaz que no me parezca para que lo salve acabe de perder otro compañero estos zombies están bravos como que estoy viendo cracks que están bastante bravos ahora los zombies hay unos que están muy duros les cuesta más para morirse estos grandes miren estas cajas las voy subiendo porque no me gusta esto espero cracks que esto se esté grabando porque el otro día no sé que me pasó al final ahí que se cortó me estaba hablando como un parguela solo yo y ni estaba grabando me di cuenta cuando subíse el video como les dije yo siempre ahí está por tu caso cracks yo subíse los videos y bueno cracks no sé si yo al mirar ahí cuántos minutos yo apreté la panza no sé qué pasó ahí pero el asunto que se había cortado esa parte y no me había dado ganas por eso crack hago siempre yo reviso los videos por las dudas que hay algún error había quedado algo entonces uno se da cuenta está 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 bastante no miren la vida mía cracks F por mí compañeros un golpe más si fuiste no me lo estoy creyendo cracks en serio a ver cuántos minutos llevamos 8 minutos no me lo estoy creyendo cracks F por mí a ver si le apretamos ahí claro que sí cracks pudo seguir aquí hice una pequeña pausita ahí para tomar un respiro no me lo estoy creyendo claro que sí cracks ahí volvió el otro compañero F por mí cracks ahí F por mí si no fuera por esto cracks ya ni lo habría contrastado por cerrar el video pero bueno ya ni sé de lo que estaba hablando me perdí aquí porque me desconcentré para tu caso compañero ya ni sé la verdad cracks de qué estaba hablando decir que tengo esas cosas ahí que puedo revivir cracks porque si no ya no estaría contando y de paso ya que estaba hablando aquí otra vez te agradezco amigo yo te agradezco amigo yo pero me dio el chanfleet pero este qué pasa con esto pero cracks no me dejan disparar no me lo creo para mi amigo yo como estaba diciendo que le gusta mucho mi contenido así que te lo agradezco crack discúlpame que no sé vocalizar te lo agradezco ahí que está siempre pendiente y a los que siempre me comentan también por supuesto muchísimas gracias bueno cracks a ver si vamos a continuar en el próximo video en el nivel 16 porque aquí ya 10 minutos llegamos ya así que lo vamos a dejar hasta aquí en el próximo video voy a continuar peleando con los señores o las personas por así decirlo porque estas peleas la verdad cracks están súper épicas y una vez más F por mí cracks sin nada más que decirles aquí me despido será hasta la próxima no olviden de suscribirse dar su like y tocar la campanita de notificaciones será hasta la próxima no olviden de suscribirse a la próxima